En realidad, o sea, a Sofi le sugerí, yo no soy quien para... ¡Buen día, Fede! ¡Hola! ¿Cómo andás? Bienvenida, bienvenida, como siempre. Bien, sé que trabajaste mucho tiempo para poder elaborar este informe y contarnos en qué andan hoy todos aquellos que integraron el elenco de la niña. Ni tanto, ni tanto, tampoco nos tiremos tanto de que... Pero bueno, pedí a la niñera cumplir, pero primero, 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 vamos a ponernos en clima, porque claro, vos estabas en tu casa, ¿no? Y sentías que aparecía una musiquita y decías, está, me tengo que ir a sentar así yo porque llega, ¿no? Exactamente. Vamos a verla, a ver, recuerda. A ver cómo era, ¿te acordás? La presentación de la niñera, ¿verdad? La niñera. Claro. Protagonista. Fran Drescher. Tacho. Y ahí están los tres críos. Ay, ¿te acordás que era novia? Sí, sí, sí. Me alfata. Que era la gran competidora después con la nana Fine. Obvio. Y más a la encima. Hoy les ofrecemos... Y ese final así... Una enferma. Pácate. Buenísimo. Era muy bueno, muy bueno. Lindo momento, que lindo recuerdo. Pero bueno. A ver, fue una serie tan genial, tan maravillosa que además, a ver, fue parte de tanto de la adolescencia y la infancia de mucha gente, que una de las pocas sitcoms que se hizo por este lado, ¿no? En América Latina, en el caso Argentina, que la hizo Florencia Peña. Exactamente. Realmente, porque casados con hijos también... Pero fueron las únicas dos. Por eso, fueron las únicas dos con Florencia Peña, los dos como protagonistas. Es verdad, es verdad. Y bueno, a ver, muchísimas temporadas, 140 y pico de capítulos, años y años de aire. Pero, y los personajes que calaron así en nuestro corazón. Pero vamos a ver cómo están hoy, en qué andan cada uno de ellos. Claro. Vamos primero con Fran. Y la gran protagonista, la niñera, la Nana Fine. La Nana Fine. El antes y el después. A ver, ella en realidad... Pasó un poquito de tiempo, ¿no? Después, sí, tuvo alguna cirugía media complicada. ¿Tiene algún resto que tiene? Básicamente, Fran Fine, ¿qué pasó con ella en este tiempo? Bueno, tuvo un problema de salud bastante importante. Ella tuvo cáncer de úteros, tuvo que hacerse una serie de operaciones. Pero, en realidad, siguió trabajando, hizo alguna que otra serie. La última, la más recordada, digamos, en cuanto a fecha, se llama Happily Divorced. En donde, además, Charles Arnesi también formó parte, que lo vamos a ver ahora en un segundo nomás. Pero, bueno, en realidad el tema ese de su problema de salud, la complicó bastante. Ella escribió un libro al respecto de eso. Formó una fundación en ayuda a las mujeres que padecen esa enfermedad. ¿Qué edad tendrá ahora? ¿Fran? Sí. ¿Cuánto? Acá están tirando detrás de cámara 68. 68, dicen. ¡No! Ojo, puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, sí, puede ser. ¿Vos sabés que tenía notada la edad y me la perdí? 58. Ah, 58. Nació en el 57, el 30 de septiembre. ¡Qué fenómeno! Muy bien. Bueno, seguimos con el padre, con Maxwell. Claro, claro, el padre de estos tres niños. El galanazo. Claro. El galanazo que era viudo, ¿no? Claro, por ahí, el argumento pasa por ahí. Viudo con tres hijos, millonario. Y, bueno, adopta en la familia la niñera, la contrata en realidad. ¿Vos sabés que Maxwell en realidad, bueno, no, Maxwell no, corrijamos. Charles. Charles. En realidad no es americano, es londinense, es inglés. Sí, nacido en Londres. Pero, bueno, se radicó, obviamente, en Estados Unidos, en su adolescencia, digamos. Y quedó allí. No hizo muchísimas cosas así. Antes, pero antes de la nanny tuvo un papel muy importante. No sé si acá alguno se va a acordar, pero fue una novela que marcó también una época, que es The Days of Our Lives. Es una novela que marcó toda una época. ¿Está al aire? ¿Está al aire? No, ya. ¿Está al aire? No, 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 la actual, la actual, la actual. Tremendo. Y como dos señoras ahí sentadas tomando matas. Es la novela de Darwin y Eduardo Rivas. ¿Vos sabés que The Days of Our Lives marcó, batió todo tipo de récords, ¿no? En cantidad de capítulos, de audiciones, horas de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Que NBC lo compró por un año más. No fue lo de eso. Sí, sí. Y hasta 2017 mantiene el contrato. Bueno, él fue un personaje bastante importante previamente a La Niñera. Después hizo apariciones en distintas, después de La Niñera, en distintas, en Criminal Minds, esas series policiales y de acción que vemos en Estados Unidos, y interpretó, hizo también un papel en esa otra serie que hizo la Frank Fine, esa Happily Divorced, y ahora está medio retirado y está disfrutando el día. ¿Vos sabés que me están aportando cifras que me están abrumando? Porque de la serie que comentabas recién, al 10 de junio se hizo una actualización y se llevan 12.860 y pico de capítulos. Casi 12.900 capítulos. 12.862. Es que realmente es una serie que... Ni siquiera es una serie, es una novela. Ya no sé ni cómo están haciendo los guionistas. Porque llegó un momento que, claro, quizás los que eran mayores cuando comenzó esa serie, quizás hoy ya no estén. Ya no están, lógico. A ver, pasaron, no sé hace cuántos años, pero del 80 seguro. Se murieron todos. Sí, 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 no, no. O sea, es... Impresionante. Demencial. Bueno, ¿qué otro integrante de la familia...? Y los niños, queremos saber cómo... Porque en realidad el mayor cambio está en ellos, ¿no? Claro. Obviamente. Vamos con Maggie. Ahí está. Venga, ese es el típico rostro de una niña norteamericana. Sí. Nicole Tom. ¿Qué es la vida de Nicole Tom? Nicole Tom, bueno, también participó de otras series de Criminal Minds, del Mentalista, que quizás esa es una de las que más recordamos. Hizo varias apariciones, no solo una. Y actualmente tiene 37 años, ya bastante grande. Y obviamente es como que cuando pasan estas series a veces es difícil que se saquen el personaje y puedan interpretar a otros. Claro. Pasa con Frank Fine. Sí, sí, va a ser la... Frank Fine va a ser siempre la niñera. No, no... Ahora, ¿qué edad tiene ella? Abrigúame, ¿qué edad tiene...? 37. 37. 37 años. 37 años tiene. Bueno, Wrighton. Seguimos con quién. Mirá. Mirá cómo cambió. Mirá cómo cambió. Benjamin Salisbury. Tiene la misma cara de... De niño. De niño. De niño. De niño. Bueno, Benjamin tiene media edad. Tiene 34 años. Es un niño. Por eso te lo decía. Es un niño. Y él, en realidad, no hizo muchos otros trabajos en televisión. Sí en una serie que se llamó Numbers, que estuvo hasta hace poco al aire, pero como que no, no... Tranqui, se dedicó a... Hizo alguna que otra cosa en teatro, viste, que nos... Claro, en nuestro país a veces llega... Los que se dedican más que nada al teatro, no nos llega mucho a la información, en realidad. Es que hicieron muchísimas obras, pero no lo vemos porque no lo sale. Y no queda la más pequeña. Y no queda la más pequeña. Que debe tener hoy unos... Es impresionante. 29 años, ¿no? ¿29 tiene? Sí, sí, sí. Sí, 29 años, va más de la encima, que era Grace, la chiquititi, la pequeñina. Simpaticona era, ¿eh? Y ella te va a decir que es la que más ha trabajado. Y sí. Mirá, te voy a leer. Bueno, ella había estado en La mano que me se la cuna. Sí. ¿Te acordás? Aquella película. Pero estaba. Estuvo en El séptimo cielo, que fue otra serie. No digamos con quién estuvo, chicos. Ah, qué bobo. Por favor, no nos metemos en la vida privada de la gente. Gilmore Girls. Yeah. ¿La tenés? Sí, la de Gilmore. La nena de Gilmore, no, no. Bueno, fue otra serie que fue muy popular. También estuvo en Californication, que fue muy conocida, seguramente Darwin. No, tiene una... Tiene una... ¿Viste cómo sabe? Darwin sabe de todo. ¿Cómo me dicen acá? Es como una enciclopedia. ¿El de los archivos X? Sí, el de los archivos X. Exacto. Darwin, ¿por qué no venís acá? Vení, vení. No, en Californication. Vení, en Californication. Sí, ese es. Exacto. No, pensé que yo estaba atando a cabo con lo que me dijiste antes del séptimo... Bueno, y después estuvo en otra que se llama Héroes. Sí. En fin, tuvo muchas participaciones, muchos papeles y obviamente sigue su carrera como artística. Y es muy joven, es la más joven de todas, además. Imaginate, y sí. 29 años. 29 años, todo lo que ha hecho ya, la verdad. A los 7 hizo su debut, imaginate. Pero, no, ya... Falta Niles, bueno, pero Niles no. Ah, pero tenemos otro capítulo. Era solo el núcleo. Tenemos Niles. Pará, ¿alguien quiere saber algo que es de la vida de otra serie, de la gente? ¿Vos? Digan, manden, escriban. Y en todo caso quieren... La serie que estábamos hablando. Sí, Days of Our Lives. Si quieren, les presento Days of Our Lives. No, ya empezó en el año 65. ¿Te das cuenta? 65. No, no, es un disparate. Una fortuna de años. No sé si ha sido ininterrumpidamente. Mirá, ahí. Fui interrumpida. No, acá están escribiendo. Ah, sí, sí, sí. Después me dirán si es interrumpidamente o no, pero sí, de años 65. Estamos hablando de medio siglo. Pero es muchísimo, es muchísimo. No, no, no. De permanencia. Es que muchas veces el chiste en las series, cuando hablan de algo que tiene que ver con con las telenovelas de la televisión local en Estados Unidos. El chiste es The Days of Our Lives, que es como se llaman exactamente. Generalmente los chistes son de The Days of Our Lives, que es esta telenovela. Es que tengo que mirar más series. Tengo que mirar más series, chicos. Tengo que dejar de mirar tantos programas de cocina y ponerme a mirar más series. Está bueno tener algunas... Sí, exactamente. Bueno, Sophie, va a investigar. Sobre otras series va a investigar y va a traer... Ahora me acuerdo. Friends. Sí. ¿Vos viste Friends? Sí, vino. Muchos vieron Friends. Vi, vi, sí. Había en un momento que Joey quería hacer una escena y hacía una escena para The Days of Our Lives, pero claro, se quedaba triste porque era una escena en la que solo se le veía la espalda. Era como un enfermero que iba a hacer algo, pero no se le veía la cara. Muy bien, Sophie. Muchísimas gracias. Por favor. Gran aporte el tuyo. Nos metimos un poco en la máquina del tiempo viendo cómo estaban en aquel entonces los protagonistas de La Niñera y cómo están hoy en día estos personajes que fueron el date de muchos. Muchas gracias. Por favor. Nos reencontramos. ¿Cuándo te vas a una vez? El jueves vuelvo. El jueves. El jueves. Y hoy a las 14 en Algo Contigo con toda la muchachada. Luisa, Alberto, Shani, Nana, Daniel Alejandro y todo. De todo. Gracias. Muy elegante como siempre. Gracias a ti. De pies a cabeza. Además, hoy abrigadita, ¿viste? Ah, hoy sí. Porque siempre a veces me dicen, ay, no, pero estaba media despechugada. Despechugada, desabrigada, está chiquitito. Es que arrancó el invierno. 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 Gracias.